Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que estamos realizando en el marco de la celebración de los 25 años de Intercambios Asociación Civil. Mi nombre es Graciela Tussé, soy la presidenta de Intercambios Asociación Civil y para mí es un placer muy muy grande estar hoy presentando esta actividad que es la presentación de una producción muy interesante que ha realizado una de nuestras integrantes, una miembro de Intercambios Asociación Civil que es Jorgelina Diorio. Jorgelina estábamos recién recordando que hace 10 años que nos conocimos, seguramente o probablemente ella comente algo de esto y en qué marco nos conocimos. Y Jorgelina es desde hace un tiempo la persona que coordina nuestra área de intervención y de capacitación, pero además como es parte de su formación y de su experiencia también desarrolla acciones de investigación como las que nos ha llevado, nos ha traído como producto este libro que hoy estamos presentando. Que para la Asociación de Intercambios ha significado un desafío y una posibilidad de abrir nuestras líneas de trabajo a un sector de la población, a un colectivo con el que no teníamos demasiada experiencia previa como es las personas en situación de calle. Y realmente para nosotros ha significado y significa el asumir un nuevo desafío en términos de pensar como también para este colectivo vulnerabilizado, con absolutamente vulnerados muchos de sus derechos, también es motivo de interés y de foco del trabajo que nuestra asociación lleva adelante que tiene que ver justamente con cómo trabajar desde el marco de los derechos humanos con aquellas poblaciones con sus derechos vulnerables. Entonces en esta línea yo les cuento muy brevemente que este libro que hoy estamos presentando fue posible porque allá en el año 2018, en la convocatoria que en ese año realizó la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros presentamos, a instancias de Jorge Lina, presentamos una propuesta que era justamente realizar una primera aproximación, una primera indagación sobre esta situación de las personas en situación de calle vinculados con los usos de sustancias psicoactivas. Y ese proceso investigativo que se desarrolló el año pasado, en el 2019, dio como fruto esta publicación que hoy con mucha alegría estamos presentando. Este libro que se llama Situación de Calle, Espacio Público, Uso de Drogas, Una Aproximación al Problema, y que justamente pretende eso y ha significado una aproximación al problema de la Asociación Intercambios, una aproximación que deseamos continuar y profundizar como una línea de trabajo que nos parece absolutamente necesaria. Bueno, no quiero robar más tiempo porque para presentar este texto, para presentar este libro, hoy tenemos tres invitados a quienes agradecemos profundamente que estén acá acompañándonos y que van a darnos su mirada respecto de esta obra. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Ana Correa, a la Magíster Ana Correa. Ana es psicóloga, coordina la maestría en Intervención e Investigación Psicosocial de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Si hay alguna ventaja que este tiempo de pandemia nos ha traído aparejado, es que en estos encuentros virtuales que tenemos, tenemos la posibilidad de encontrarnos no solamente con quienes vivimos cerca, en una misma ciudad, sino que tenemos la posibilidad de tener, en este caso, a esta compañera cordobesa y también a personas de otros países, como luego voy a presentar. Ana, te dejo la palabra toda tuya. Bueno, agradezco y me siento muy honrada de tener que presentar esta obra que es producto de un trabajo de investigación largamente elaborado, de una realidad encriptada por prejuicios, por estereotipos, en una sociedad excluyente. La lectura de este trabajo hace espejo del contexto de un pensamiento global, un pensamiento ideológico, social y económico, que Jorge Lina, su autora, mediante una posición crítica y una reflexión ética, trasciende los límites conceptuales y metodológicos de la academia para mirar las tensiones de la vida cotidiana de estas personas en situación de calle con políticas públicas. Lo hace mediante una exigencia minuciosa en la reconstrucción del campo de este espacio público, espacio que todos compartimos, en el cual interactuamos ciudadanos y ciudadanas, pero donde tienen existencia sujetos vulnerabilizados, proponiendo para este estudio el trabajo de representaciones sociales en la acción para comunicar lo que las instituciones opacan, contribuyendo a una ignorancia pública que es sostenida y propagada fundamentalmente por los medios de comunicación, cuyos efectos son generalmente prejuiciosos y fundamentalmente injustos. En este trabajo hay una definida preocupación por las barreras y los obstáculos para el acceso a los derechos que las personas en situación de calle tienen, marcando las diferencias que se constituyen en distancias sociales, mediante la fabricación de etiquetas de peligrosidad, amenazas, con atributos que llegan a la estigmatización de personas. Y de esta manera, cito la autora, dice, construyen por oposición la normalidad de otros, la de nosotros. Es para mí este hiato sutil donde cobra relevancia la pregunta del campo científico que esperamos alcanzar desde nuestras prácticas profesionales como investigadores e investigadores y como ciudadanos ciudadanas. Haciéndonos responsables, pero no una responsabilidad puramente individual, sino que justamente compromete a un conjunto de instituciones que financian, destinan líneas de financiamiento y promoción a estas áreas de vacancias y abordaje. Bueno, en mi lectura de esta rigurosa, pero muy comunicable contribución, he planteado algunos anudamientos que están articulados entre sí, que solamente deslindaré a los fines expositivos, a riesgos de seccionar esta obra que en su conjunto es absolutamente coherente. En el primer apartado, vulnerabilidades en centros urbanos, estar en situación de calle, como menciono anteriormente, la autora hace una rigurosa reconstrucción del campo, puntualizando cómo se configura ese estar en el espacio público, con sus normativas, con sus reglas, con las líneas de protección y garantías de derechos, pero al mismo tiempo, de control social, anclado en una ideología estrictamente securitaria. Un entramado que evidentemente es paradojal. En tanto, muchos dilemas terminan sin resolución y sobreviven del mismo modo. Y allí ella destaca, a mi criterio, tres aspectos justamente que no se resuelven. Uno es el territorial, otro es el habitar en la situación de calle, y el tercero que es la salud en la situación de calle. Respecto del habitar en el territorial, allí básicamente define acciones y efectos, estructuras, arquitecturas, cómo se van configurando estos espacios, que no son definitivos, y para el cual señala y puntualiza una cuestión que me parece central, que no hay datos, o hay datos imprecisos, o hay nada adecuadamente elaborados. Esta variable o esta dimensión aparece en todo el campo, y esto es remarcable, digamos, desde las instituciones públicas. El otro aspecto, el habitar en la situación de calle, alude a una serie de condiciones de una existencia que a priori ya está marcada como vago, como delincuente o adicto. Y a su vez, hostigado, desprovisto, por lo cual las personas, para sobrevivir, realizan una estrategia que es el desplazamiento. Así dice la autora, las personas en situación de calle, en tanto cuerpos no deseados, y o fuera del lugar, configuran nuevas territorialidades a partir de los modos en que circulan, lo que legitima el control social sobre ese espacio urbano. Y en cuanto a la salud, pone de relieve la enorme fragilidad corporal, emocional, vincular y de ciudadanía, de la desposición y la estigmatización que para este trabajo se encuentra agravado por el consumo de sustancias tóxicas. Y aquí, de nuevo, remarca con mucha fuerza el carácter siempre presuntivo de los datos. Aproximadamente son tantos, aproximadamente se hace tal cosa. Lo cual no significa esto que justamente el problema sea relevado. La investigación que utiliza es de carácter cualitativo, es investigación cualitativa, pero a su vez ella la define como una herramienta para la intervención, lo cual me parece un artilugio interesantísimo. Está sustentada en un enfoque que utiliza muchas metodologías y con el aporte extraordinario de Denise Jodele, y el sostenido aporte de un equipo de investigación de mucha trayectoria, coordinado por Susana Seidman, que ha sido maestra y que es maestra de la región para muchos de nosotros. La teoría de las representaciones sociales en este país tiene una enorme variedad de estilos, temas, métodos y productos en estos últimos 20 años. Pero en este caso, ella toma la indagación en representaciones sociales enfatizando su carácter de proceso productor de significado, para reconocer los sentidos que los sujetos dan a sus experiencias en esa vida. Configurándose en ese proceso, y allí señala Jorgelina, estas representaciones sociales son parte de un aprendizaje social situado donde ellos aprenden a negociar, en ese diálogo con el investigador, aprenden a negociar, apropiarse y transformar esos escenarios de interacción cotidiana. Es decir, las representaciones sociales cumplen una función también de transformación. Pese a que, la misma investigadora menciona, muchas veces se conocen a las representaciones sociales como esos objetos reificados que tienden a la normalidad y parecen generar por momentos obstáculos. Pero ella lo toma claramente en su carácter de potencia y de posibilidad de transformación y de investigación. Acentuando este carácter cualitativo, fundamentalmente, a mi criterio, lo entiendo yo, en la relación investigador-investigado. Pues allí los sujetos están investidos como sujetos. Investidos donde pueden hablar de sus necesidades y sus identidades. Y también cuestionar ese status quo que mantienen los sentidos que se van configurando en el sentido común. De esta manera, empieza a tomar algunas transformaciones de estas representaciones sociales en ese contexto. En consonancia con la epistemología de la teoría de las representaciones sociales, la metodología es muy novedosa y creativa, generando dispositivos adecuados a esa problemática en relaciones de poder, donde hay un conjunto de organizaciones que también convergen en este campo, como religiosas, confesionales, políticas, gubernamentales. Y allí, en su muestreo, establece criterios claramente fundamentados considerando varones y mujeres mayores de edad que habitan en la calle de más de un año y que utilizan al menos una vez algún servicio público. Esos son los criterios de la muestra con la cual ha trabajado. Y las técnicas principales son entrevistas en profundidad, conversaciones informadas, y algunas cuestiones interesantes como el mapeo, que es tomado fundamentalmente de las metodologías comunitarias, de gran importancia, pues permite abordar en los terrenos geográficos aspectos subjetivos y orientados desde la participación. Y también algunas otras técnicas como el pictograma, que si bien el uso del lenguaje a veces es limitado por muchas circunstancias, el dibujo es una manera de expresión muy fártil en este campo. Hecho estas presunciones acerca de cómo se desarrolló, no me voy a detener demasiado en el análisis minucioso que el trabajo nos invita a leer, sino que paso a algunas puntualizaciones de los resultados que me parecen muy rigurosos. De estos relatos, en las personas que viven en situación de calle, un aspecto que me pareció muy fuerte es que el consumo está estrechamente ligado a una posibilidad de sobrevivir, que no es lo mismo que vivir y tampoco que existir, para soportar la vida en la calle. Esta palabra en psicología tiene un alto peso en cuestiones del malestar y de la producción de subjetividad. El consumo, cuando lo hacen, no clasifican sustancias, no distinguen demasiado, ni la falopa, ni la cocaína, ni las pastillas, ni la marihuana, hay como una indiscriminación, sí hasta tocar fondo, y a veces con rescate. Estas dos palabras tomadas del lenguaje en vivo, digamos, este tocar fondo es muy doloroso, muy significativo, y el rescate es como algunas veces lo superan, pero después necesitan de nuevo para soportar esta vida en la calle. Un vivir en riesgo, o el vivir es un riesgo, donde sangra siempre la dificultad de encontrar una morada, pero son las mujeres las que más se ven afectadas por estas desigualdades, las que más padecen el rechazo y la penalización moral de la sociedad, y también de los grupos entre ellos, que son sometidas a distintos tipos de violencias. En este entramado aparecen también referencias a cuidado, ligado a una forma que van aprendiendo de autocontrol de sus vidas en lo cotidiano, en función de la percepción que ellos van construyendo de los riesgos y de algunos beneficios, y fundamentalmente el riesgo es la policía, o la expulsión, digamos, que se generan, los operativos de seguridad. Entonces, básicamente, los riesgos van limitando esa posibilidad de estar en la calle, y marcan algunas cuestiones ligadas a cómo se defienden de esta situación de la policía, y que aumenta la estigmatización. Pero también hay otra cuestión que van marcando, y están atentos, a que la cuestión del control no es homogéneo para todos, y distinguen a algunos consumidores de alta gama, donde los modelos de consumo están bastante liberados, y otros más cachivaches, como mencionan, en los cuales los modelos están absolutamente restringidos y vigilados. Sin duda, por el libro, por mi experiencia, la persona en situación de calle es un impensado social. Ante lo que hay muchas, innumerables, y a veces legítimas excusas, que plantean quienes jamás han tenido un acercamiento a estas personas, y aquellos otros que, habiéndolos tenido, degradan su condición, describiendo desde ciertos mitos sociales, como que esta situación la eligen, porque quieren, porque quieren, la eligieron, o porque ya están quemados, o porque son incapaces, o simplemente por su mal aspecto. Estos mitos sociales tienen una función que es legitimadora, y que hace que de esto no se hable. Un impensable social que es lo real de un modo de producción cada vez más alienante, creado por un vacío de inteligibilidad, que nos muestra, en ese espejo, que haciendo creer que lo vemos, se omite precisamente pensar acerca de lo que creemos dar. Por ello, enfatizo lo que dije al inicio, este espejo nos refleja, refleja las falencias del pensamiento dominante, que no se llama así inútilmente. Por ello, ante la pregunta de qué se espera de la investigación, los resultados son evidentes, pues interpelan los saberes profesionales, sociales, del sentido común, y nos señalan otros saberes, que podemos solamente descifrarlos, mirando y escuchando, valga la aberración que estoy diciendo, mirando y escuchando lo indecible, pues no hay desconocimiento pasivo, sino que hay ignorancia activa, expresada en un silencio individual y colectivo, voluntario o cínico. Finalmente, quiero agradecer enormemente esta experiencia de haber leído el libro, y invitar a todos los demás a poner mucha atención en esto que nos responsabiliza como investigadores e investigadoras, para pensar en acto, pues es en la acción que el pensamiento se vuelve reflexivo sobre sí mismo y permite acumular cierto potencial crítico y transformador. Gracias, Jorgelina. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por esta lectura concienzuda de este texto, y por lo que más allá de lo que has leído, le has agregado al texto, que creo que es mucho realmente. Bueno, vamos a continuar con nuestros queridos invitados para que den su parecer sobre este texto, y para ello le vamos a dar la palabra al doctor Antonio Nerifillo. Antonio es médico psiquiatra, Antonio fue el fundador de una experiencia clave en Brasil, pero clave para América Latina, que es el Centro para la Investigación y Terapia del Abuso de Drogas, el CETAT, el CETACHI, de la Universidad Federal de Bahía, Antonio es eso, es un vallano, es un vallano de corazón, de alma, y más allá de su enorme recorrido, más allá de sus antecedentes en esta temática, es alguien con quien todos los días aprendemos mucho, y bueno, que le agradecemos, le agradecemos mucho su participación hoy aquí. Antonio, la palabra es tuya. Graciela, yo agradezco muchísimo esta invitación, sobre todo por los 25 años de intercambio, que me ha inspirado, que me ha inspirado la creación de un colectivo en Brasil, que se llama Intercambiantes, donde usted, y Jorge Lina, y otros, tienen participado a distancia. entonces, te soy gratísimo por esto, por esta invitación. Y a Jorge Lina me ha permitido pensar en estos días en que he leído tu trabajo. Yo no puedo hablar portugués, yo no hablo español, y yo creo que no hablo tampoco portugués, entonces hablo una cuarta lengua, por tanto, no sé lo que diré, y usted no comprenderá lo que diré yo. Por tanto, yo no hablaré de nadie, y usted no comprenderá nadie. ¿Por qué? Porque es difícil para mí pensar en una lengua intermediaria. Entonces, te pido disculpas. Voy a intentar hablar despacio, porque generalmente hablo muy rápido. De otra parte, no hice, no hice una lectura académica de este trabajo. yo me permití leer como un trabajador, alguien que trabaja con la gente, yo no le llamamos personas de la calle, yo le llamamos gente, gente portuguesa de la calle. ¿Por qué gente? Porque son más humanas. La expresión gente de la calle me parece más humana que las personas de la calle. entonces, yo he leído este trabajo como alguien que hace 40 años ha trabajado en la calle y ha trabajado con personas que sufren, que sufren por los problemas decorrentes del consumo de drogas, sufren porque no son comprendidas, sufren porque viven en la calle como si fueran basuras, yo no sé si lixo en portugués. Zygmunt Bauman le llama la basura de la sociedad y yo trabajo con esta gente. Es lindo tu trabajo, Jorjelina, no para encontrar respuestas, sino para transitar. Yo pensé voy a transitar en este texto, voy a viajar, voy a caminar con Jorjelina por las calles para ver lo que encuentro y qué impacto que produce en mí, que me produce, que produce mi alma lo que lo que lo trabajo. algunas cosas me tomaron. La más importante es que las personas de la calle no tienen voz, no tienen palabra, no pueden hablar, no son escuchados. Hace muchos años nosotros conocimos los trabajos epidemiológicos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos usan drogas, cuántos usan más de una droga, cuántos han cometido violencias físicas y sociales y otras violencias consumiendo o no consumiendo drogas? Muy raramente, muy raramente, nosotros tenemos dado o si no damos, nos permitimos escuchar la gente de la calle. Porque nosotros los trabajadores no les escuchamos. Nos suponemos conocer o saber lo que se pasa, lo que pasa con ellos, con esta gente en la calle. Nosotros que tenemos habitación, nosotros que tenemos educados, nosotros que tenemos una habitación para proteger nuevos coronavirus, nosotros que temimos la muerte, nosotros que tenemos todo, decimos a la gente que nada, nadie tiene lo que deben hacer, que es esta gente, porque están en la calle. Esto nosotros imaginamos en cuanto clase media, en cuanto una gente que posee todo, hablando con la gente que nada posue, los que nada posuen y que valen menos que la bala que les mata. Eduardo Galeano Galeano, adoro Galeano, yo gustaría nacer nuevamente para ser Eduardo Galeano, si pudiera trocar de alma, yo sería Eduardo Galeano y Galeano sería Antonio, pero ciertamente no le gustaría mucho, pero a mí ciertamente. Entonces, Jorgelina, yo voy a presentar tu trabajo a todos mis colegas, a todos mis compañeros, a todos los intercambiantes, porque es un de raros trabajos que escuchan con una metodología precisa en las oficinas y en los grupos focales tú has escuchado, yo lo debo decir ha permitido, nosotros no podemos permitir cosa alguna, nosotros podemos preguntar a la gente de la calle si pueden nos hablar, nosotros podemos decidir oír, pero no decidir oírlos, solicitarles muy docemente, gentilmente, si existe esa palabra en español, hablar de sus historias. Matías es de doctorado, no ha sido un trabajo que he pensado para escribir un doctorado, yo trabajé en la calle en los años 90 con niños, con mujeres, con hombres, en cuatro regiones de Salvador de Bahía, yo he vivido con ellos, yo viví una de las más difíciles experiencias de mi vida, los jóvenes vendían frutas, naranja, marja, y otras frutas en la calle, y yo tenté hacer lo mismo, yo estaba mal vestido, yo tenía las manos y las frutas, y yo tenté vender como él, yo no soporté más que una media hora, ¿por qué? Porque fui tomado de un pánico, de un malestar, porque las personas no me veían, la gente no me escuchaba, la gente fechaba sus coches para no oír, yo viví tres años con la gente de la calle de salvador para experimentar sus vivencias, sus sufrimientos, sus dolores. Entonces, cuando yo leí todo tu trabajo, yo me dije, finalmente, finalmente alguien decide nos decir cómo oír la gente de la calle a través de una metodología muy precisa. Las representaciones sociales, escuchar la gente y pensar a partir de referencias teóricas precisas lo que decían la gente. Y me parece muy interesante. importante. Primero, la gente te dice no estamos en la calle porque gustamos de la calle. Nos estamos en la calle porque la casa, la habitación no lo soporta. la habitación se tornó muy pequeña para algunos. Algunas madres escogen los hijos más frágeis, menos fuertes para guardarlos. Los hijos más fuertes son lanzados, son empujados a la calle. Las madres son muy inteligentes. Las madres no protegen los hijos fuertes, pero son frágiles, fracos. Y tu trabajo nos muestra, tú nos dices esto. Ellos te dicen esto y tú nos dices esto. Estamos en la calle porque la calle es el único lugar donde pueden estar los que no tienen a dónde ir, a dónde estar. Entonces, es la calle. Dos, la droga no es consumida para morir, la droga es consumida para vivir. El consumo de droga es una especie de soporte a la vida. Ellos te hicieron esto. si no hay droga. No hay vida posible, insoportable. Lo que me parece también muy interesante es que la gente te ha dicho podemos parar de usar, podemos aumentar, podemos nos apoyar y la gente que viene nos ayudar. Por tanto, la relación con la droga no es una relación loca, sin sentido. Hay una dimensión extraordinaria de vida y yo diré de respecto a la droga, de cuidado con la droga, que es un acto individual. la gente te ha dicho también que el poder público no les comprende. El poder público en Argentina, Uruguay, Brasil, en Francia, en Italia, en Portugal, donde tengo que trabajar un poco, el poder público trabaja con una ecuación mortal. Decir la gente son en el espacio público transformado en espacio privado, que produce una hostilidad muy grande de los buenos ciudadanos, las buenas personas, como se dice, en el trabajo, y esta gente soporta, vive, trabaja, la gente trabaja en la calle, la gente de la calle trabaja, trabajan, trabajan, no es lo trabajo formal, mas trabajan, en Brasil caten las cosas, las ojeras, las cosas que nosotros dejamos en las calles, trabajan, lo poder público, no los reconocen, lo poder público trabaja con los síntomas, los síntomas, con los síntomas, no son sucios, basura, violentos, roban, violentan sexualmente la gente, violentan los ojos, violentan los oídos, el poder público trabaja a partir de esta concepción, trabaja con los síntomas, lo poder público no trabaja con la gente, les interrogando, ¿qué quieres? ¿qué desean? ¿por qué están acá? ¿qué podemos nosotros hacer? Estos grupos focales tienen las respuestas, queremos una habitación donde podamos dormir con los dos ojos, porque la gente en la calle dorme con un ojo, lo otro permanece abierto, y te hicieron esto de muchas maneras, dormir con los dos ojos, protegido, no más que la protección que todos nosotros tenemos derecho, la gente con quien tú has trabajado, conversado, oído, dicen, es esto que principalmente queremos poder dormir, estar en un lugar sin miedo de morir, paréntesis, yo hablaba poco del nuevo coronavirus, yo he trabajado con un grupo de gente de la calle, porque el gobierno de Bahía los retira de la calle, como si estuviera haciendo un acto políticamente correcto, humano e ético, no, 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 el gobierno de Bahía retira a la gente de la calle, porque tiene miedo de que les contamine, son contaminados, son gente que están contaminados por coronavirus, y por tanto, yo no los propongo venir a un lugar que les sea agradable, un lugar donde nosotros estemos protegidos, entonces, hay un acto antiético, no se escucha, no se responde, no se propone a la gente, algo que la gente necesita, se propone a la gente, retiralas, afastalas de nosotros, los que precisan, entonces, yo decía a un grupo de gente de la calle, ustedes necesitan se proteger, uno me ha mirado y dito, ¿por qué? Yo, que soy muy sabido, yo conozco todo, yo trabajo hace 40 años, yo sé que lo que la gente necesita, y yo les he respondido de la altura de mi saber académico, precisan se proteger porque los virus, el nuevo corona, él es muy grave, él va a producir una grave infección pulmonar y usted va a morir, el hombre, uno de las personas me mira como si yo estuviera diciendo algo absolutamente sin importancia y me dice, señor, nosotros estamos muriendo hace mucho, nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo porque hace frío en Bahía actualmente, el frío por Bahía es 22 grados, 22 grados es muy frío, muy frío, la gente de Bahía muere con 22 grados de frío. Estamos muriendo porque la policía nos mata, estamos muriendo porque tenemos nuestro cuerpo, estamos adoecidos, y usted me dice que debo ter miedo de un virus, y yo he dicho disculpen, estoy trabajando ahora o en otra dirección, ¿por qué? Porque hay una proposición de la gente de Bahía y de Brasil actualmente que es nadie para nosotros si nosotros no estamos diciendo lo que necesitamos, no sé cómo decir en español, nada para nosotros sin nuestra participación, nadie para nosotros sin nuestra participación. Y yo creo que tú vienes con tu libro, con tu trabajo y dices, pero es esto, yo he leído tu trabajo con un espejo, un espejo en que me miré y dices, espejo mío, qué trabajo soy yo, el espejo allí es una mierda de trabajo, ¿por qué? Porque no escuchas todos los trabajos, no miren esta gente como si la gente fuera un espejo y yo creo que tú nos ha mostrado que es necesario mirar, oír, pensar, conversar, el afecto, abrazar, cerrar la gente que son en la calle. Entonces, para simplificar, yo no sé si tengo algún tiempo, todo que quería decirte, yo ya hice. Si resumo, es que finalmente alguien dice, lo rey es desnudo, así que se dice en español, o rey está nudo. decir, todo que nosotros tenemos dito efecto, no levan en consideración todo lo saber, todas las historias, las historias individuales, porque la gente te ha dicho también, las historias son individuales, no hay historia de grupos, no hay dos hombres, dos mujeres, que sea la misma, porque las historias no son las mismas. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene una vida, cada uno tiene sus necesidades. Y yo creo que de la primera página a la última, de tan pequeño, no es un grosso libro, porque si tuviera 200 páginas, sería certamente un trabajo malo, como dicen, un mal trabajo, los pequeños, 40, me dices, 40 páginas, no, 36, 32 páginas, más 4 páginas, no, no llega a 40 páginas. Entonces, yo quería te agradecer y decir que yo voy a leer nuevamente lo trabajo, yo voy a discutirlo con mis compañeros de trabajo, pues vamos a mostrar a la gente que necesitamos oír la gente de la calle, pensar con ellos, no por ellos, pensar con ellos, y después ver si somos capables de decir algo. Esto quiere decir mudar, cambiar completamente una política, crear, producir una nueva propuesta de trabajo que parece absurda. Cuando yo te digo esto, no es posible. Durante todo tiempo hemos trabajado a partir de nuestro saber, sin considerar los saberes de la gente. Y yo creo que es lo mismo para las personas portadoras de trastornos mentales. Los psiquiatras no escuchan, no preguntan, no comprenden, tamponan los síntomas, tamponan la locura con los medicamentos. Los psiquiatras en general no saben nadie de la locura. Saben de la farmacología, pero no de la locura. Precisamos oír, oír vasagria. Necesitamos oír vasagria, los italianos que dicen derrubemos los muros de los siglos. Para concluir, tú sabes que soy médico, soy psiquiatra, después de 50 años. Fue profesor de la escuela de medicina por 35 años. Yo estoy convencido de que cada vez más los médicos oí su propia voz, vean sus propias imágenes, escuchan escuchan lo computador. Los médicos cada vez menos hoy ven, escuchan las personas que les apresenta sufrimiento y por esto la medicina camina para un desastre. Caminamos para una medicina farmacológica o una farmacomedicina. no medicina para humanos, para cuidar del sufrimiento, más una medicina comercial, una medicina que se interesa por la tecnología, pero no se interesa por el sufrimiento, por el alma de la gente, que trazan sus sufrimientos en manos y les ofrecen a los médicos y a las médicas. que no tienen más mano en un computador. Yo creo que tu trabajo puede ser presentado también en una escuela de medicina para pensar la relación médico y pacientes. En la medida en que tu proposición fundamental es que escuchemos lo otro. no seamos capables de oír lo otro, de ver lo otro y de construir con lo otro a partir del encuentro, porque tengo trabajado mucho la cuestión. Yo no me recuerdo si tú dices en algún momento de tu trabajo alguna cosa sobre Spinoza los encuentros, los buenos encuentros, los encuentros de potencia. Tu trabajo es a partir de los encuentros. Spinoza ha dicho todo es posible a partir del encuentro. Porque cuando hacemos epidemiología no encontramos, contamos, no encontramos. Spinoza nos propone y tú haces esto, lo encuentro, encuentro, lo encuentro con personas con afecto, encuentros con afectos, para oír y ser oído, oír para hablar. y yo creo que tu trabajo me ha sensibilizado mucho y yo voy a mostrarlo a todos los maianos con quienes tengo trabajado. Es todo lo que puedo decir. Esta lengua que no es portugués, no es español, no es portañol, es una cuarta lengua que no sé qué nombre gracias gracias y gracias gracias Graciela. Muchas gracias a vos Antonio por este comentario amoroso en esta cuarta lengua en la cual pudimos escucharte, escucharnos, pudiste escucharnos sin lugar a dudas, vernos, oírnos, como vos bien señalás. Muchas gracias, y creo que en esta mirada que haces del texto de Jorgelina es esta mirada amorosa que tiene que ver con un mirar este texto, conocer este texto a través de tu larga trayectoria también de encuentro. Así que gracias, gracias sin duda. Les cuento que en el chat del Facebook están llegándonos un montón de saludos, de felicitaciones, y desde distintos lugares, tenemos saludos de Mendoza, de Santiago, de Chile, de distintas, de muchas zonas, y por supuesto aparece una pregunta insistente, que me estoy preguntando si dejarle el suspenso hasta el final, o si poder develarlo ya, que es dónde encuentran el libro. La gente está pidiendo que quiere leer el libro. Entonces, creo que no vamos a ser malos, y podemos ir adelantando que el texto está disponible en la página web de Intercambios en www.intercambios.org.ar ahí en esa página ustedes van a ver hay una sección que se llama Biblioteca, entran a la biblioteca en la página y ahí van a encontrar el texto, van a poder leerlo, van a poder descargarlo también. Bueno, para seguir con estos encuentros de los que nos hablaba Antonio, vamos ahora a escuchar a Víctor Rodríguez Lizama. Víctor es un militante popular, Víctor es un poeta ciruja y comunicador social, es miembro del equipo de co-investigadores del proyecto Uvasit en el cual dentro de la Facultad de Psicología de la Uva en el cual también trabaja Jorgelina y bueno creo que Víctor va a tener una voz muy potente para comentar también qué le sugirió toda esta lectura. Víctor la ¿Me escuchan? Tengo buen audio. ¿Sí? Ah, por fin. Nada, primero que nada aclarar que poeta no sé dónde salió ese poeta ciruja, ciruja sí toda la vida, pero poeta no. Por ahí he escribido algunas cosas pero no es lo mío. Escribir sí, escribir ciertos artículos y cosas que hemos hecho y hemos hecho a lo largo de estos años. Bueno, Jorgelina la conocí por allá por el 2006, creo que hace ya 14 años, estábamos grandes y nos conocimos en la obra de San José, de los jesuitas en el barrio de Balvanera, en Coni, Chile. Y nada, y ahí primero como que chocamos del toque, chocamos de una y bueno, y de ahí me integré, bueno, me fui integrando con un proyecto que había de hacer una revista, fueron haciendo esa idea, cuando hicimos esa revista y después así fueron saliendo varios emprendimientos más, proyectos que fuimos ganando, fuimos perdiendo algunos, pero fuimos engrosando la amistad a lo largo de los años, así integramos otras organizaciones como Proyecto 7, después llegamos a la Asamblea Popular Plaza Dorrejo también, bueno, yo ya venía de un largo peregrinar por la vida mutante como decimos nosotros la gente en calle, o sea, yo había estado en la calle desde el año 95 más o menos, y ahí como que venía como que venía un poco como con deseos de cambiar, entonces buscaba un lugar que no fuera el común de todos los lugares, sino que un lugar donde donde poder rescatarme, donde rescatar los valores que alguna vez había tenido, y bueno, así como la revista fue uno de los primeros acercamientos hacia hacia un poco a la cultura que yo había dejado que la tenía en mí, pero como que la tenía olvidada, o me la habían ignorado también por ahí por algunos lugares, y fue así como fuimos profundizando los vínculos, fuimos conversando, fuimos rescatando ciertos valores, yo venía muy, muy bruto, muy bruto, era como, era muy, muy, muy así, si bien tenía mi resiliencia, muy bruto, muy cerrado, muy porfiado, que sigo siendo, en parte, pero no, pero era muy, llevado mi día, muy, muy, muy anarco, muy rebelde, muy tirabomba, igual, me costó, me costó que me avanzara, y, y bueno, tuve mis altibajos también, entonces eso me fue, me fue enseñando, porque si bien mi despegue había empezado desde el año 95, yo vengo, caigo, vuelvo a levantarme, vuelvo a caer, vuelvo a caer, vuelvo a caer, y fue así como pasaron, internaciones, condenas, bueno, pasé un montón de cosas, y hasta que llegó un momento de decir basta, y eso fue más o menos en el 2010, 2010, y empiezo a como redactarme, digamos, definitivamente, pero primero era abandonar de toda la calle, lo principal era abandonar de toda la calle, y pues, porque era un poco calle, un poco parador, un poco hogar, un poco hotel, un poco casa, un poco apamento, y así un poquito, un poquito, se me fue pasando la vida, y se pasaron largos años, hasta que bueno, me puse en las pilas, y desde el 2010, más o menos, que estoy, estoy más o menos, creo, todavía centrado, y ahí fueron, fueron haciendo nuevos proyectos, pues ahí ya me integré de lleno, si bien yo venía participando en la fundación Volviendo a Casa, ¿no? Que con gente que, que trabaja con gente en cárceles, que creo que por ahí Daniel no puede estar viendo en este momento, y nada, después me integré de todo, si bien conocía la asamblea Plaza de Horregos, me integré por ahí por el 2012, me integré, y empecé a estudiar, empecé de primaria, y después, sí, hice la primaria, el programa Páez-Bit, después, me integré el año siguiente, al fin, y así, hasta ahora que estoy estudiando en el Istri, en Palermo, en la licenciatura de comunicación social, nada, pero eso es una logra, es como yo digo siempre, que la droga, te hace llenar vacíos intenciales, ¿no? O sea, la falta de mi familia, tengo la familia en lejos, y un montón de vacíos por otras cosas, por amores y razones, y bueno, y uno la va llenando de eso, pero cuando uno va adquiriendo ciertos compromisos, como que se va llenando y te vas olvidando, o sea, si en un momento, el 90% de tu tiempo lo ocupabas en drogar y van a hacer cosas malas, ahora es el 1 o el 10, ¿no? O sea, ojalá llegue el 1, pero ya con un 10 es un logro, o sea, importante, y eso se ha ido logrando a través de los años, a través de los contactos, ¿no? Lo otro, sobre el mapa que hablaban ustedes, creo que Ana, no sé qué es lo mismo por ahí, fue muy importante porque fue como un poco volver atrás, ¿no? En identificarte con lugares que vos recorriste, vos conociste, ¿no? Adicción a lugares, sin ser buchón, lugares de, lugares de consumo, ¿no? Que si bien no todo se da en la calle, porque algunos se dan dentro de paradores, dentro de, ojo, ¿no? Entonces, no tan solo el que se droga, el que está en calle, y bueno, y muchos no querían ir a esos lugares, recuerdo una anécdota, porque, porque siempre los paradores, ejemplo, están cerca de las villas, de la Villa Miseria, por ejemplo, el parador del Vepo está a dos cuadros de la Villa Zabaleta, ¿no? Y el de Retiro está a una cuadra de la Villa 31, o sea, siempre te ponen parador, o sea, que te apartan de la ciudad y te acercan más a droga, entonces mucha gente se opone a ir a esos lugares, ¿no? Y bueno, tuve la suerte o la desdicha de pasar por esos lugares y tratar de no volver en un campo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo recuerdo una frase que nos decía cuando estuve internado por ahí por el 2001, que nos decían no hay ningún lugar donde esconderse de un hijo, o sea, y eso lo tengo grabado ahora, o sea, eso me ha ido tratando, porque en ningún lugar te puede servir, o sea, ahora mismo en la pandemia todos nos escondemos porque estábamos re solos, entonces como que, nada, o sea, pero me doy cuenta de que ese esconderse de uno mismo escondía de la droga y la droga está del lado, y ahora me doy cuenta que eso ha cambiado totalmente en mí, porque ahora no la pienso, no la veo, no la quiero, no la busco, no porque me prohíban salir, no porque ya no siento esa necesidad de salir, voy a salir por ahí o tengo un vino, sí, todavía, lo compro en el chino y me lo tengo acá, entonces ya no salgo de la droga, o sea, no me gano, o sea, logré ganar esa situación, y eso de, de, ah, también decían, la droga es rica, decían, no, nunca te acordé así de la droga, antes de los momentos malos de la droga, te acordás de los momentos buenos, no te sona banda, entonces trato de acordarme de los peores momentos, o sea, realmente, problemas físicos no tuve realmente en mi vida, pero tuve otro problema así de la cara, entonces como decir, no, no quiero llegar a la situación, no quiero llegar a punto, entonces, ¿qué haces? Evitás, evitás el consumo, y así otras de las cosas que te van haciendo baquetas, ¿no? Y otra cosa que querría rezar es la, las actividades que he ido haciendo, que muchas veces llevamos con Jorge Lito, por ejemplo, el Mutant, que nos sacamos de turismo, gente en calle, que nos da el orgullo para participar de ese, de ese emprendimiento que es parte de la Asamblea Popular Plaza de los Reyes, un espacio que tenemos que se llama Malaveando, donde hacemos mares para dejar el bar, y ahí tenemos talleres de lectura, talleres de escucha, arte mutante, y un radio que también tenemos donde participamos con Jorge Lito, que es un, o sea, nació de un proyecto que una vez seguía desde Cuba y que hasta el día lo mantenemos, y eso ha ocupado un gran pan de tiempo porque el domingo que es un pleno de locura, yo tenía que estar en la olla, si no estaba, en el descrito, estaba en la radio, si no estaba en el mutante, si no estaba en la radio, entonces, cuando te doy cuenta, esos momentos ociosos lo que usan cosas productivas, entonces, para mí, eso ha sido algo que me ha dado mucho a salir a hacer, como el sábado a la mañana en la casa, también el día crítico, viene para el sábado estar a la, yo que vivo en Avellera, estar a las ocho y media de la mañana en Palermo, ya está temprano, por lo tanto, tendrán me costado temprano el día peor, ya era un compromiso conmigo y con los compañeros, compañeros de ahí, y así, en diferentes lugares, en el programa de capacitación de la Facultad de Ciencias Sociales, que todos los miércoles, muchos años, estábamos participando con compañeros y compañeras en calle, hemos ganado varios proyectos, por ejemplo, cuando arrancó Radio, cuando arrancó la Tour, siempre los primeros aportes vino por los proyectos que ganamos en la facultad, ¿no? De hecho, por ahí debe, no es por Chupamey, porque las compañeras deben estar viendo en este momento, ¿no? Un saludo grande. Y nada, o sea, y todas esas cosas, uno lo van formando más como personas, lo van rescatando, y uno va haciendo como me decía, con el que no me gusta, me dice, vos sos un rete, referente, ¿qué? porque, 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 yo hago cosas, a mí me sirven, si me sirven a los demás, también, los referentes, el referente, que es, yo no soy, Che Guevara, ¿no? Y bueno, y, y nada, o sea, lo otro es que, es un poco, explica que yo hago a la gente que, en cierto grupo, ¿no? No ustedes, que son profesionales, ¿no? Por ejemplo, a Jorge, en el parque, trabajan la temática, de la droga, en calle, es que, ustedes son profesionales, que se preocupan, de los problemas, vivieron como una asesina real, y a veces invisibilizó, entonces, sí, pero hay gente, que por ejemplo, dentro de los grupos, yo participo, ¿no? O he participado, que se hacen los efectos, los eruditos de la materia, ¿no? Y nunca se han tomado en un porro, ¿no? Ni se han tomado en una ría, entonces, ¿qué me puedes decir, si vos no estuviste, o sea, si un amigo, y si no tú eres un peor, ¿qué te podrás de calle? ¿Entendés? La forma de decir, es media, media bruta, pero es así, ¿no? Y eso que, ha sido, mi constante, hecho con ese tipo de gente, no porque, mi hijo, yo tuve un hijo, yo tuve un pariente, pero vos no estuviste, o sea, no pasaste cinco, no pasaste diez, no pasaste quince, no olvidiste, no diste, no entendés, o sea, eso ha sido como, una pelea contante, ¿no? Orgelino, un poco entendido, así que, ya al final, nos llevamos a un entendido, y bueno, y, y nada, o sea, para mí, es re hermoso, que Jorge, no esté sacando el libro, ¿no? que, ahora lo voy a empezar a leer, para qué lo voy a decir, ¿no? Yo no, bueno, voy a empezar a leer ahora, porque no sabía, cómo, cómo leer, ahora voy a empezar a hacer, y bueno, pero sé que, tan cosas, que puso ahí, que yo estoy diciendo, cosas que vivimos juntos, o cosas que vamos a seguir haciendo juntos, en el grupo de investigadores, psicología, por ejemplo, cuando nos reunimos todos los, los que hablamos de esto, gente que no tenía, de este problema, y bueno, y un poco, que voy a ir a anteriorizar al tema, y, así que la felicito, porque, era como un logro, que esto que hicimos, llegué, tenemos otro en proyecto, por ahí, que quedaba incluso, mucho, cuando ella viajó, Nueva York, uno en concluso, y otro tenemos también, por ahí, en el, el taller de escritura, en Malabaldeando, así que, nada, un, una alegría, grande que Jorge viene, estelando este libro, y, y muchas gracias por invitar, y por estar, con todos ustedes, y a todos los que nos están viendo, ¿no? Para mí, muy contento, de participar de este grupo, ¿no? Para mí, algo interesante, así que, muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor, muchas gracias, por, esto, por, por poner sobre la mesa, mucho afecto, por poner sobre la mesa, mucho tiempo compartido, mucho transcurrir, junto con, Jorge Lina, este, y bueno, creo que eso, eso, es algo que, que bueno, que se, que se siente, muy claramente, en todos nosotros. Bueno, siguen llegando los saludos, de todos lados, les cuento, nos está, nos están acompañando, gente de Colombia, gente de México, de Mar del Plata, así que, bueno, una, una, una alegría, y, y ahora, bueno, ahora le damos la palabra a la autora, le vamos a dar la palabra a Jorgelina, no sé si alguien no la conoce a Jorgelina, porque Jorgelina es muy famosa, este, pero bueno, si llega a haber alguien que no la conozca, yo les cuento que Jorgelina es psicóloga, es doctora en psicología, Jorgelina, eh, combina de manera muy, muy particular y muy especial, lo académico con, con lo militante, eh, combina de manera muy especial, el aula con la calle, el aula con el barrio, y bueno, y este, y eso es lo que, lo que apreciamos muchísimo en intercambios, donde, eh, Jorgelina, coordina el área de intervención y de capacitación, y, bueno, y, y también tiene su inserción, en el ámbito académico, en la Facultad de Psicología de la UBA, es investigadora del CONICET, y con todas esas, este, medallas, Jorg puede desempeñarse como, como la mejor, en, en, en esto, en el encuentro, en el encuentro con, con los otros y con las otras, así que, Jorg, este, lo que quieras decirnos. No sé si voy a poder decir mucho, este, más que, que agradecer, la verdad que, eh, eso, estoy como muy emocionada, llena de mucho amor, digamos, ¿no? Pese a la distancia física, este, ¿no? como rodeada de, eso también era una, una idea, ¿no? De la, más que agradecerles, la verdad que, que creo que, que ampliaron, y que el libro es una provocación, digamos, ¿no? Es una interpelación, y que cada uno de ustedes, se ha sentido interpelado, de distinta manera, y era, esa es un poco, la intención, ¿no? Por eso se llama una aproximación, no pretende, ser una respuesta, a los problemas, sino una puerta de entrada, a un modo de, de pensar, sobre, determinados temas, o modo de acercarnos, eh, me había notado un montón de cosas, pero no sé si voy a estar, si voy a poder, este, no sé qué más, este, creo que, que le han agregado mucho más, a, a ese texto, que también fue producto, quizás, este, compartir, primero, agradecer a quienes participaron, también de ese proceso, a Flavio Barceló, que en ese momento, fue, estaba haciendo, su rotación en intercambios, y fue parte también, de, de acompañar el trabajo de campo, a las organizaciones, que aceptaron, este, no, sumarse, a que fuéramos, a ser un grupo focal, a hablar con las organizaciones, en esto que, según ustedes, creo que, que Ana, lo puntúa, en relación a la itinerancia, al movimiento, y Antonio, y Víctor, a su manera, en relación a la posibilidad de encuentro, me parece que, que, no, en este movimiento, que transitamos, de encontrarnos, si es encontrarnos, este, con las, con las personas, con las que trabajamos, y también, del encuentro, ese encuentro, de las personas, en situación de calle, o gente de la calle, como dice Antonio, con las instituciones, ¿no? Me parece que, es una invitación, a pensar sobre esto, pero, puntualmente, quería, este, agradecer, a quienes se sumaron, a participar, algo que quizás, este, yo, sumaría, este, o que por lo menos, tenía que ver con la intención, de, de ese texto, también, pensando en mi inserción, en intercambios, digamos, ¿no? Que tiene que ver con este ser anfibio, Graciela lo dijo en la presentación, que también fue muy generosa, en esa presentación recién, ese ser anfibio, entre la investigación, y la intervención, este, y me parece que, que todo caso es ahí, donde quisimos poner, donde quise, quisimos, digo, porque es un trabajo colectivo, más allá de que, yo soy la autora, es producto, un trabajo de la institución, digamos, ¿no? Y que permite avanzar, y yo decía, cuando estábamos en la previa, que más o menos, son 10 años, que me encuentro con intercambios, ¿no? Pensando en los encuentros, un septiembre, más o menos, 2010, en el cual también, ¿no? Empezamos a transitar, algo de pensar, el trabajo con les, y las trabajadoras, con personas en situación de calle, una organización, en la que yo hacía otra tarea, y ahí nos encontramos, ¿no? También, para pensar en la intersección, entre los usos de drogas, las personas en situación de calle, el espacio público, o sea que, es un transitar, o un habitar, que hemos hecho, ¿no? Con distintas entradas, por distintas puertas, y que el libro es una puerta más, entre otras, abrimos también para seguir pensando, puntualmente, porque también, y creo que lo intenté marcar en el libro, y lo resaltaban, la falta de datos, la falta de evidencia empírica, para hablar sobre, este campo complejo, de experiencias, y de vida, de quienes transitan, este, la calle, es un modo en el que se ejerce, la violencia institucional, entonces, también nos parece que, que es, poder dar, dar esa, no dar visibilidad, algo que me gustaría a mí, respetar, la verdad que agradezco, la lectura, minuciosa, que hicieron, cada uno, desde, como lo fueron planteando, que también me deja pensando, y abre, como otras líneas, para, para seguir profundizando, en relación con esto, no solo en relación, con el tema, y hay como, dos, dos aspectos, este, en relación con el tema, del uso de drogas, me parece que recuperaría, algo, lo que trajo Antonio, por la zona basal, y aquel planteaba, poner la locura, entre paréntesis, y me parece que el libro, es una invitación, a poner la droga, entre paréntesis, porque lo que le pasa, a quienes habitan, el espacio público, son otro montón, de experiencias, una de ellas, es el uso de drogas, y necesitamos, profundizar más, este, para poder, construir, acción, que es un poco, la segunda intención, la verdad que la, la intención de la presentación, del libro, además de presentarla, que lo tuvimos que tener, porque pum, llegó la pandemia, no digo, lo terminamos, en diciembre, la idea era presentarlo, en marzo, nos atravesó, la pandemia, e hicimos, esta presentación virtual, pero tiene como, una segunda vuelta, el libro, que es trabajarlo, con quienes participaron, en esa primera ronda, para transformarlo, en otras herramientas, en otros mensajes, en trabajo con, como decía Antonio, compartirlo, con quienes trabajan, con el tema, también, con las, con quienes están transitando, el espacio público, de diferentes maneras, entonces, eso, es un pendiente, porque también tiene que ver, con esta primera idea, no, de poner la droga, entre paréntesis, para pensar en las experiencias, de quienes, este, viven, están forzados, a vivir en situación de calle, porque, no tiene que ver, solo con lo individual, sino con lo que ustedes también, están planteando, en relación con el tema, y el segundo punto, que, a mí me parece, que intenta hacer una pista, ¿no?, o por lo menos, en el libro, tiene que ver, con los modos, de producir conocimiento, y, y ahí, recuperar, o aventura, de Sousa Santos, que plantea, que, sin justicia cognitiva, no hay justicia social, y, en ese sentido, tiene que ver con los, con de qué manera, este, ¿no?, también ponemos en suspenso, nuestros privilegios, como profesionales, como investigadores, eh, y habilitamos dispositivos, que, escuchen, como decía Antonio, me, me, me devolvió algo, el texto muy interesante, que escuchemos, digamos, de otro modo, lo que está pasando, porque también, eso es producir justicia social, ¿no?, no ser ventrílocuos, las personas, o de las poblaciones, o de los grupos, con los que estamos trabajando, sino, bueno, generar el desafío, también, de pensar en otras, en otras herramientas, y que eso también es, ampliar derechos, así que yo los invito a, no, no quiero decir más, porque me voy a poner a llorar, y, nada, más que agradecer, invito a todos a leer el libro, a que sea una herramienta, para discutir, para desarmarla, este, también, por eso está, ¿no?, lo que sí le decía, está en el, en el Facebook disponible, es un texto que está libre, digamos, que, me parece interesante, ¿no?, esto de, es corto, y, y, ¿no?, y es fácil lectura, porque creo que, también, no es parte de una serie de materiales, que tiene que ver con, con convertirse en herramientas para la intervención, y que cada uno pueda entrar a ese material, ¿no?, que está ordenado, como una estructura así, muy formal, pero que pueda servir para desarmarlo, para andarlo, para discutirlo, y, nada, y para hacerlo rodar, y, en todo caso, para producir otras cosas, de manera colectiva. Yo les agradezco, y a todos los que están viendo también, no sé si, eso, es una invitación a que lo, a que lo puedan leer, y, y también, digamos, ¿no?, como, agradecer a la institución, yo soy parte de la institución, pero me parece que ahí, este, el privilegio de poder estar en un espacio, donde uno puede crear, donde puede armar, donde puede pensar, donde podemos discutir, y, y me parece que, el tema hoy de la situación de calle, ya hace muchos años, y bueno, lo fueron planteando también ustedes, me parece que sigue siendo un área de vacancias, sigue siendo, no, parte de los impensables, como, como decía Ana, siguen siendo los menos escuchados, los menos visibilizados, este, entonces, bueno, el desafío de generar, este, cómo, cómo generamos, información confiable, sobre estos temas, que se traduzca, la ampliación, los derechos, sin reducir, este, el estigma, hacia quienes están en situación de calle, así que, muchas gracias, y, besos. Gracias, Jorgelina, bueno, empieza a rodar el libro, empieza a rodar, desde la página web institucional, desde el www.intercambios.org.ar, en la sección biblioteca de la página web, ahí encuentran el libro, y bueno, como dijo Jorgelina, para, para que lo, para que lo lean, para que lo bajen, para que lo destripen, para que lo usen, este, para que sea una herramienta, este, que pueda ser, que pueda ser útil para todos y para todas. Así que, bueno, sin más, muchísimas gracias, Ana, Antonio, Víctor, realmente, un placer, este, que se hayan, que se hayan sumado, a esta presentación, y que se hayan sumado, con, el aporte, riguroso, y afectivo, y me parece que eso, eso es algo, este, muy, muy, muy potente, en, en este encuentro. Y bueno, por supuesto, Jorgelina, este, gracias, y desde la, desde la institución, a la cual haces, este, has hecho referencia, esta, esta asociación, esta institución, intercambios, este, es lo que es, porque, bueno, entre otras cosas, porque Jorgelina está ahí. Así que, muchas gracias a todos, a todas, este, y nos seguimos viendo, les recuerdo que, estamos, este, conmemorando los 25 años de intercambios, así que, vamos a seguir con, otras actividades, y bueno, los vamos a estar invitando, les vamos a estar, este, avisando, y esperamos que nos puedan seguir acompañando. Así que, muchas gracias a todos, hasta pronto. De acuerdo. Muchas gracias a ustedes, a Víctor, Graciela, Jorgelina, felicitaciones, y el libro comienza a rodar, efectivamente. Así, así es, así es. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, Gracias.